No, yo no me había dado cuenta, yo cuando sucede el gol yo doy la espalda, pienso cosas ahí enseguida, después doy la espalda, me doy cuenta cuando ya él viene saliendo que le pregunto qué pasó, me dice que lo expulsó y no supe más, no supe más porque después no hablé con él, sino ya después cuando ya en mi casa veo la repetición, ya hoy aquí cuando escucho la explicación de él, cuando ayer también escucho explicaciones que me dan. Entonces ya es ese momento donde uno ya entra a evaluar la situación que se produjo. Bueno, lo que normalmente se hace, el asumir una responsabilidad que hizo, asumió un gesto que no debió hacerlo nunca, que es un jugador joven que sabemos que nunca más lo va a volver a hacer y que eso conllevó a tener una dificultad para el club, para lo que eran nuestros intereses, a pesar de que no lo hizo con esa intención que muchos creen que puede ser. Pero que aún así es un acto seno que no debe existir nunca más y que él lo va a aprender. Sí, claro, me sorprendió porque él tiene amigos ahí en esa barra y la explicación que él da es que él le quiso mostrar que eso era lo que estaba poniendo el equipo, pero no a mostrárselo como un acto de retarlos, pero lamentablemente es un acto seno. No, son momentos que uno hace un gol y a veces uno no es muy consciente de lo que está haciendo, es normal, se está viviendo un momento, como te dije anteriormente, de depresión, de mucha responsabilidad. Y bueno, ese momento Leiner no fue la manera más acertada, pero estoy seguro que no lo va a volver a hacer, esto se aprende, él va a ir aprendiendo día a día, igual que todos nosotros. No hay que seguir hablando del tema, lo hizo además porque metió un gol y también le dio una tranquilidad de un 2 a 0. Pero es así, el fútbol es así, es ir aprendiendo todos los días para no volver a caer en los mismos errores y yo creo que esto le va a servir a él y a todos los compañeros nuestros, a todos nosotros que de esa forma sabemos que nos puede perjudicar.